Y el uniforme oficial de la Elite Model, todas las muchachas que están esta noche, esta tarde noche con nosotros. El calzado oficial, calzados baby, tences y tomatú. Y el uniforme oficial de la Elite Model. El centro comercial Vía Vébeta, como siempre apoyando los eventos regionales, como también los eventos nacionales. El centro comercial FASO de Valencia, Vía Vébeta, las despedimos con un fuerte aplauso.